Nueva hora, hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Daniel, yo sé, un gusto recibirte, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Alfredo? Bien, aquí estamos, bueno, trabajando y nada, hablando un poco de muchas cosas. De muchas, ¿no? De muchas cosas. Permitime preguntarte por la visita del chino. Bueno, mirá, te cuento algo. Yo estuve acá haciendo una nota que cuando justo el gobierno había tomado una medida de esto de, bueno, de prohibir la, por lo menos, cancelar la explotación de carne vacuna. Sobre todo la carne vacuna que se estaba llevando China, que es la vaca conserva. Que, bueno, el que más o menos no entiende la vaca conserva es la vaca descarte, que es la vaca vieja que ya no tiene más productividad. Y que muchas veces, muchos años en la Argentina se la compraba Rusia esa carne, esa vaca, la vaca conserva. Y, bueno, y ahora China es el mejor cliente que tenemos. Bueno, se había parado eso porque, bueno, obviamente, pues, yo creo que la práctica esta de que los precios de la carne se habían disparado y frenando la exportación se pensó que se iba, de alguna manera, a equilibrar el precio del mercado interno. Bueno, quedó comprobado que no, pero aparte eso produjo un estancamiento de esa carne, ya sea en container en lo que era el puerto, pero también en lo que es el campo. O sea, ahí había dos problemas. Primero, la industria frigorífica que exporta, que también dejaba sin trabajo un montón de, por ejemplo, todo lo que va a exportación, se embala en caja. Y, bueno, eso hace que los frigoríficos hoy contraten mucha gente externa a lo que es la clásica matanza, ¿no? Y el problema de la falta de trabajo, el problema de la vaca en el campo, que de 650 pesos, que estaba más o menos el valor de la vaca conserva, se fue a 70 pesos y aparte no te la cargaba. Ante esto yo le fui comentando al Chino Navarro, te estoy hablando hace más de un mes, le digo, mira, Chino, está pasando esto. Lo habló con Masterra en su momento, lo habló con el jefe de gabinete, de lo que yo le estaba comunicando. Ocupado y preocupado por el tema, ¿no? Y, bueno, estábamos ya en una situación límite que fue esta de que, por ejemplo, el frigorífico regional de la acera suspendiera o le diera vacación anticipada a mucho de su personal, que fue el día que fuimos, que estaba vacío. Y, bueno, yo lo que dije al Chino, mirá, Chino, lo que sí venís después de las elecciones, porque no quiero que sea como una avenida, que venís por algo electoral, viste, que se confunde todo. Y, bueno, ahí con, la verdad que Marco Casarino, que fue el que siempre me fue contando un poco lo que pasaba, un vecino de Navarro, bueno, también Oscar Uruguayo, bueno, entre todos reglamos una agenda y fue al frigorífico, habló con el dueño, con Mariano Martínez, no el actor, sino el mismo nombre. Y, bueno, sí, nos encontramos con un frigorífico vacío, sin gente trabajando, se le contaron el tema de lo que estaba pasando. Y justo ese día, bueno, ya el nuevo ministro, Dominguez, lo había tomado como agenda, se juntaban, el Chino vino muy temprano, pero ya al mediodía se juntaban con la mesa de enlace y todo. Y, bueno, gracias a Dios, por lo menos el problema se solucionó. Creo que lo que llevó Fernando Chino Navarro de acá fueron ingredientes para justamente generar esto de que se liberara la exportación. Y, bueno, haciendo parte de mi trabajo, ¿no? También desde la Secretaría de Agricultura Familiar y como funcionario nacional, ocupado de cosas que nos rodean, ¿no? Como vecinos de Navarro también. ¿Y cómo ves la realidad después de las elecciones? ¿Te da algún mensaje, el resultado electoral? Y yo digo que el pueblo se expresa y, digamos, me parece que a veces renegar del voto es un error. Me parece que acá había, claramente, nosotros veníamos de una situación de una crisis casi terminal, que fue cuando estuvo el gobierno del Camiemos, estamos hablando del fin del 2019, el principio del 2019, un cambio de gobierno, la pandemia, pero bueno, yo creo que ya la pandemia tampoco tiene que ser una excusa y hay cosas que se tendrían que haber hecho para mí, ojo, esto son cuestiones personales, ¿no? Pero por haber, que inclusive pasó en Navarro, haber liberado un poco más el verano, cosas que se recuperaron de la economía, y me parece que abriendo y cerrando grifos, y después cosas como esta, ¿no? Donde yo creo que Julián es una persona que conoce el campo y tomó decisiones, me parece que el ministro Basterra, del cual conocí, yo hablé muchas veces con el ministro, inclusive con el tema del cerdo, me tocó discutir con él, pero más que discutir, en realidad apoyaba todo lo que yo le decía, me daba la razón en muchas cosas, pero la realidad que, bueno, seguramente no, no, por ahí no carecía del peso político que tiene Julián, la llegada de Mansur me parece que también le da otro peso político al gabinete de Alberto, yo creo que el gobierno ha escuchado esto, o sea, evidentemente hay cosas que se tenían que hacer rápido, y no se estaban haciendo, y bueno, si lo llevamos esto al ámbito local, no fue una sorpresa que el Frente de Todos perdiera, porque ya lo habíamos anticipado, que había mucho descontento con el gobierno local, y que eso se iba a ver en las burnas, y nosotros contentos porque también un espacio nuevo que renace, como bien la palabra lo dice, no va a renacer, sacar casi un 9% de los votos en una instancia donde la gente está muy descontento, todo, Alfredo, me parece que creo que hicimos una buena elección, y creo que si vos me decís la reacción del gobierno, el Frente de Todos, yo lo dije también, en su momento, con el diario del lunes, comete un gran error, que fue no de dejar las internas dentro del Frente de Todos, donde ahí hay un montón de miradas, yo no, yo no, nosotros no coincidimos, coincidimos muy poco en la mirada con Mayotti, por ejemplo, y yo por eso quería disputar un interno dentro del Frente de Todos, Navarro, y así te puedo nombrar un montón de localidades, Soy Pacha, que me tocó digitar, Mimo Lacera, bueno, Marcos Paz, yo tengo toda la región, no dejaron jugar internas, se perdió en todos lados, y fíjate que junto por el cambio, usó la herramienta que pensaba Néstor Kirchner en el electoral, para darle más democracia, que también necesitamos, esto de mayor democracia, mayor participación, y la usó, la utilizó junto por el cambio, y le fue muy bien, o sea, porque realmente las cosas, me parece que cuando no hay miradas iguales, esto de la unidad, ¿la unidad qué? A patadas en el traste, como se dice, no, la unidad es cuando vos tenés un consenso en alguna, en la mayoría de las ideas, coincidimos en las ideas, y bueno, ahí vamos. Y en este caso, ¿se podría tomar la elección en la que fueron separados como un paso, como una interna, y ustedes decís, bueno, no, vamos a apoyar al frente de todos, porque sacaron más votos que nosotros? No, nosotros, una cosa es a nivel nacional, provincial, tenemos una libertad, y hay, en nuestro espacio Navarro de Nácea, hay una, digo, que hay una matriz muy linda para lo que va a ser un futuro espacio en Navarro, con una mirada nueva y fresca, y hay libertad de acción, porque justamente hay algún radical, la mayoría son veronistas, pero tampoco son kirchneristas, la mayoría, entonces hay una mirada muy amplia, y apoyar a este gobierno local, no, o sea, si este gobierno local lo parece más calma, o sea, nosotros, fíjate que hoy, uno de los grandes problemas de Navarro es el laburo, yo recién estuve en una, por eso se me hizo un poco tarde, estuve en la presentación de siete jóvenes más que se incorporan a la UT, dos son maestras, dos son profesionales, y dos están estudiando, y los otros tres son changas, ese es el, es el, digamos, el espejo social de cómo es Navarro, hoy tenemos gente desocupada, y el municipio hoy está yendo a buscar la gente que nosotros tenemos trabajando, hace varios años inclusive, seduciendo a que vaya a inaugurar el municipio. ¿Pero quién hace ese trabajo? Y un trabajo socio que está haciendo el municipio, con Facundo Díaz a la cabeza, yo tengo que culpar a Facundo Díaz, Santiago Maggiotti, con nombre y apellido. Pero van a que la gente de la UT le dicen, vení, te ofrecemos puestos en el municipio. Sí, 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 en los espacios sociocomunitarios y en los espacios de la unidad de productividad. Y no paran de llamar, ¿eh? Y yo lo dije en las redes sociales el otro día, hay mucha gente desocupada. Alfredo, vos sabés, acá llegó a hacer un aviso, hay mucha gente desocupada. Vayan a buscar a gente desocupada, nosotros por lo menos, digamos, volver a conformar una unidad productiva con alguien que es importante. Si no termine, ¿sabés qué parece? La UTEP y el Movimiento Evita es un centro de formación para que venga el municipio y tome la gente. O sea, que no está mal, pero digo, el municipio tendría que tener otro papel en esto de generar trabajo. Yo te lo quiero denunciar públicamente, digo, porque, y si quieren, damos datos, pero digo, no quiero exponer a nadie. Pero es muy feo lo que está pasando en Navarro, cansa, me cansa a mí, cansa mucho de los dirigentes del Movimiento Evita. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, hoy recibimos siete pibes más, jóvenes, con títulos algunos. Vayan a buscarlo. Vayan a buscar a gente desocupada. Tienen una dirección de trabajo, seguramente deben tener anotados miles de vecinos de Navarro que no tienen ninguna posibilidad de trabajo, que no tienen ningún salario social, que no tienen nada. Bueno, ocupen esa gente, porque está desesperada parte de esa gente. Se van. Hoy me decían las chicas, mira, Daniel, la última oportunidad que tenía, si no, ya teníamos pensado en irnos. Gente que está pasando hambre. Digo, me fui del contexto, ¿no? Pero, como todo tiene que ver con todo, es que estamos ocupados y preocupados por la generación de trabajo, empezó a andar el frigorífico general de la acera, me mandó un saludo al dueño y hoy están 400 trabajadores ahí trabajando. Gracias a Dios, ¿no? ¿Ustedes necesitan cuántos? ¿1500 votos más en un número redondo para llegar a tener un concejal? Sí, la verdad que sí. Necesitamos eso. Por el coeficiente, más o menos, que son seis concejales, por los cantos votantes que va a haber. Y bueno, pero confiamos que la gente yo creo que la interna radical se llevó mucho. También hubo la gente que hizo el cambio, o sea, evidentemente, quería un cambio, por lo menos en lo local. Y nosotros somos el cambio también. Porque nosotros no somos iguales a este espacio que conduce Santiago Maggiotti ya hace muchos años, y que sirvamos a la familia de hace 30 años. Y yo creo que nosotros somos un espacio que viene de un ADN peronista, pero que siempre ha caminado derecho en las convicciones, ¿no? Hoy hablábamos de que no nos vendemos por monedas, ¿no? O sea, nosotros en los 90 no apoyamos a Menem ni a Dualde, y a mí me desafiliaron del PJ. En ese momento el presidente del PJ era Pichín Maggiotti, Santiago Maggiotti viejo. Cuando vuelve, que me aparece Néstor Kirchner, que la verdad, yo de Néstor, a mí me cayó muy bien todo lo que hizo, la revaloración de la militancia y la política. Tengo una gran diferencia con Cristina, pero con Néstor yo creo que hizo muchas cosas que fueron fundamentales en un país que está prendido fuego. Y ahí hubo la viveza de esto que se van reciclando y se van reconstruyendo, y de ser un espacio menemista, dualdista, pasó a ser un espacio kirchnerita, la familia Maggiotti. Y bueno, y nosotros siempre seguimos una línea. Cuando no nos gustó lo que estaba haciendo Cristina, de nuestra organización, inclusive antes de estar en el Evita y antes de asumir el gobierno en ese momento de Santiago Maggiotti, ya nosotros discutimos que por qué él no ponía en valor el partido, del cual yo era secretario general, y yo le hice la camada interna. Yo las paso, no las hice, porque estaba totalmente desconforme con eso que estaba pasando. Así que tuve una línea en mi vida junto con otros compañeros, puedo nombrar el Vasco Condarán, mismo mi hermano, puedo nombrar, bueno, gente que somos de la conducción de lo que hoy es el Movimiento Evita, que fue la Ramón Carrillo, que venimos caminando por un camino que queremos derecho, con muchas convicciones, y donde se ha sumado un montón de gente que comula con nosotros. ¿Cómo sigue esto para ustedes? Mirá, yo trabajando, ayer tuve una reunión de, porque bueno, estoy haciendo esto acá y también estoy ejerciendo mi cargo, ayer tuve una reunión de trabajo de la Secretaría de Agricultura Familiar, donde tenemos, voy a traer los datos prontamente, cuando los tenga, porque se laburó mucho, muchísimo, a pesar de la pandemia, laburamos mucho, por lo menos en la parte de lo que es Agricultura Familiar, lo que es la Secretaría. Y en cuanto a la campaña, estamos hablando con los vecinos, estamos expresando que, realmente, si quieren un cambio, el cambio creo que somos nosotros, porque, tanto Paola Mayotti, que encabeza el espacio mayotista, del frente de todos, ya está en el Consejo Liberante, ya tuvo, tuvo todo este tiempo para hacer cosas, proyectos, lo que sea, Mateo lo mismo, digo, no, no, me parece que Mateo ya es concejal y que seguramente, bueno, la gente por enojo, votó mucho al punto por el cambio, pero que nosotros, que nos den una oportunidad a nosotros, ¿no? Que creo que, que podemos llevar, esto que falta, de que no sea un River Boca, tener un, un punto de equilibrio ahí en el Consejo Liberante, y la gente lo ve, yo creo que lo va a ver, y creando trabajo, Alfredo, que es lo que más, más nos preocupa todos los días. Te agradezco mucho tu visita. Bueno, gracias a vos, Alfredo. Un gusto, Daniel, Gracias al equipo también. Daniel, yo sé, eh, aquí estuvo visitándolos. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscarnos como NBR. Gracias. Gracias.